Sí, efectivamente, se le veía muy rápido al Canelo, conectando tal cual como él quería, dominando el ring, manejando perfectamente los encordados. Pero bueno, caballeros, parecía realmente que estaban dos boxeadores de niveles muy diferentes, completamente distintos. Juanma, tú has llevado a Nacho Beristán como tu entrenador durante varias peleas. ¿Qué fue lo que falló en esta ocasión en la preparación o lo que falló en el ring? Yo pienso que lo que falló fue el sobreentrenamiento a Sobrejulozar Chávez Jr. El sobreentrenamiento te produce lentitud, te produce no hacer las cosas como debe de ser y pienso que fue un factor importante ese sobreentrenamiento. Compañeros, la gente está saliendo de la T-Mobile Arena con ese sentimiento de decepción. Se maneja mucho la palabra fraude, decepción, timo, se sienten engañados. Y es que totalmente han quedado a deber. Jorge Eduardo Sánchez, ¿cuál fue tu lectura de esta pelea? Pues una pelea de un solo lado, completamente superado Julio César Chávez Jr. No se necesita ser un conocedor en el boxeo para llegar a semejante conclusión. Un tipo que no tira golpes, pues es fácilmente superado por el otro que sí tira golpes. El Canelo se sintió muy cómodo en el combate, lanzando combinaciones de todo tipo, arriba, abajo, con uppers, tomando la iniciativa desde un principio, contragolpeando al Junior, jugando con Julio César Chávez Jr. Y es que Juan Manuel le debe de saber, y saber muy bien, cuando un peleador enfrente no tira golpes, te da toda la confianza para hacer lo que tú quieras, para ensayar cosas, para deleitarte con lo que tienes enfrente. Ensayar combinaciones de costal, de gimnasio, con un peleador que no tira golpes. Entonces, simplemente el Canelo jugó esta noche con Chávez Jr. Es una pena que el Junior no haya aprovechado su distancia, su fortaleza, y tenía miedo a ser contragolpeado por esa tremenda derecha, tenía miedo de salir noqueado. Yo no sé si hoy sale bien parado Chávez Jr. de la arena. No sé si hubiera sido mejor para él intercambiar con el Canelo, aunque perdiera de otra manera, pero al menos con un sabor de boca muy diferente para el público que dejó esta arena. Decepcionados en su mayoría por el desempeño del Junior, no tanto del Canelo. El Canelo hizo lo que pudo para tratar de ofrecer espectáculo, pero no se pudo, se necesitan dos en un combate. Luciéndose desde el inicio de la pelea a la defensiva, a la ofensiva, David, ¿es realmente, Saúl Álvarez, el mejor boxeador mexicano en la actualidad? Bueno, sí, seguramente puede que sea el mejor boxeador mexicano en la actualidad. Yo creo que hoy le resta mérito, si algo le resta mérito al triunfo del Canelo es Chávez. Hoy estuvo impresentable, no tuvo rival. Hoy fue una verdadera vergüenza Julio Ser Chávez encima del ring. Mentalmente, físicamente, boxísticamente quedó a deber. Nada, no hizo nada, no se murió de nada. Hoy no dignificó al boxeador mexicano. El boxeador mexicano cuando le faltan condiciones va y pone la cara. Y como dice Jorge Eduardo, sale sangrando, sale en camilla del ring, pero con el orgullo arriba. Me ha decepcionado terriblemente Julio Ser Chávez. Yo creo que hoy abandonó, era su última oportunidad para aferrarse a un nivel de boxeo de grandes ligas. Está fuera de ese nivel de grandes ligas. Y creo que la razón principal, la pongo lo que decía Juan Manuel, el peso. Lo llevaron, lo sacrificaron hasta dar 164.5 libras que él no podía dar. Y nos tejimos un cuento y nos creímos una historia de que dio el peso. Sí, dio el peso, pero ¿cómo lo dio? Lo vimos el viernes calavérico en la conferencia de prensa. En el pesaje se le notaba. Lo fueron desgastando y el tipo no alcanzó a recuperarse. Ese no es el pretexto, no hay un pretexto. Creo que hoy el Canelo fue un buen boxeador, hizo una buena pelea, no merece a Bucheos, hizo lo que tenía que hacer. El que merece a Bucheos es Julio César Chávez. Sí, sí, yo difiero de David, el peso es importante, pero como él dice, no es un pretexto. Superado en condiciones boxísticas al 100%. Pesado o no pesado, Canelo es mejor boxeador que el Junior y hoy lo demostró. Hay muchos factores que te pueden memar, como marcar el peso, el sobreentrenamiento, pero te subes a tirar golpes, aunque sea un round, dos rounds. ¿Sabes cuántos golpes conectó el Junior? Yo estoy de acuerdo, pero Juan Manuel, yo lo que estoy tratando de encontrar un motivo por el cual hoy Julio César Chávez no fue competitivo. En la pelea con Sergio Martínez, la última vez que estuvo en el nivel de grandes ligas aquí en Las Vegas, lo mismo, el décimo segundo round, ahí compitió. Ahí vivió con eso, cuando tiró al Maravilla Martínez. Ahora, hoy no hizo absolutamente nada, yo se trató de encontrar un motivo, yo lo vi sin fuerza, lo vi sin velocidad, lo vi sin condiciones. Más allá de lo físico, David, es acá arriba. Sí, está bien. Entonces, pero derrotado, el alto, el alto, desde que suena la campana, tú estás notando ahí una actitud diferente del Junior, que no es la que tenía que asumir para tratar de aspirar a la victoria. El Junior tenía que apretar al Canelo, ponerlo contra las cuerdas, hacer un infierno de combate, y lo que terminó fue un infierno para él. Ese es el plan que estaban comentando, sacarlo de su confort, sacarlo de ahí, de la presión, o sea, sacarlo de estar ahí en la zona del centro del colátero, no lo hicieron. Es sacarlo de confort, como lo sacaban de confort, presionando, haciendo un boxeo con combinaciones de golpes, no lo hicieron. Ahora, hay gente en redes sociales que le echa la culpa a Don Nacho Beristán. A ver, vamos a... Es que es lo que dijo Julio César Chávez Jr. sobre el ring también. Le preguntaron qué pasó Chávez Jr. Y él dijo, nada, yo solamente seguí las... No, yo creo que no es la estrategia de Beristán. No es que yo vaya a defender ahora a Don Nacho Beristán, pero me parece que Julio César Chávez Jr. Chávez Jr. ha pasado noche a noche que ha ido perdiendo condiciones en su carrera. David, Jorge, Cari, ¿qué entrenador te dice o qué entrenador te dice? No tires golpes. Sal a no tirar golpes. Sal a hacer un boxeo en la zona corta sin tirar a puro recibir. Acobardado el Junior. No tiraba golpes por temor al contragolpe del Canelo Álvarez. Le pegó una derecha terrible en contragolpes y a partir de ese momento el Junior fue otro. No quiso entrar más al intercambio, buscó sobrevivir. Se habló durante toda esta semana de que esta era quizá la última oportunidad, el último tren para Julio César Chávez Jr. de retomar y repuntar su carrera. Después de lo visto esta noche, ¿nos olvidamos de esa posibilidad, caballeros? Pues sí, honestamente el Junior no merecía esta oportunidad y hoy confirmó por qué. Bueno, fue una razón comercial esta pelea. Seguramente. Fue una razón comercial. Por el apellido, por la nacionalidad. Yo, mi recomendación, que no soy nadie para decírselo, pero yo creo que Julio César Chávez Jr. tiene que retirarse. No pasa nada con él. No pasa absolutamente nada con él. Nada. Ha desperdiciado su trayectoria, su carrera. Ha estropeado o ha llevado a lastimar el legado del apellido de su padre. No pasa absolutamente. No es un boxeador disciplinado. Y llega el momento en que la gente ya la buchea. Es decir, ya la famosa marca Chávez la está estropeando. La desgastó. La desgastó. Y no ayudó mucho lo que ocurrió la semana pasada con la referencia inmediata de los hermanos peleando también el inocente con Omar Chávez. La gente pensó que iba a ver a Julio César Chávez Jr. noquear al Canelo en un par de episodios. Son niveles diferentes y rivales diferentes. Y compañeros, vimos a un Julio César Chávez padre desesperado. Desesperado en la esquina del Junior. Gritándole a su hijo que entregara lo mejor de sí. Vamos a escuchar justamente las palabras de la leyenda de Julio César Chávez. Nos encontramos con Julio César Chávez padre. Julio, primero, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo está Julio después de esta derrota? Está bien, gracias a Dios. Julio, lo principal de todo es que se bajó caminando como lo que yo le pedí a Dios, ganando o perdiendo. Desafortunadamente su cuerpo no le respondió. O sea, esperábamos que dije Julio se hidratara bien y todo. Pero, no, la verdad, el cuerpo no. Cuando el cuerpo no responde tú, Bernardo, pues es imposible de ganar la pelea, ¿me entiendes? Porque no tenía la fuerza, no tenía la potencia. Y es por eso que no tiró golpes, ¿me entiendes? O sea, yo también estaba desesperado, yo quería que tirara golpes, pero como él me comentó, o sea, papá, no podía, papá, no podía, no sentía fuerzas, ¿no? Y la verdad, dice, pero yo quiero, antes que todo, quiero felicitar al Canelo, la verdad, porque hizo una muy buena pelea, ganó bien. Se vio muy bien, la verdad, y simplemente se perdió una batalla, no una guerra, ¿me entiendes? O sea, ya nos dimos cuenta que Julio no es 164 libras, Julio tiene que pelear en 168 libras porque es ahí donde él puede rendir mucho mejor. Porque, como tú bien lo decías en los programas de los golpes, una media librita, una librita, eso es lo que puede cambiar el ritmo. De la pelea y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué viste en Saúl el Canelo Álvarez esta noche? Porque además de que Julio no pudo, el Canelo hizo cosas buenas. Ponte ahora el sombrero de analista como compañero mío, ¿qué hizo bien el Canelo? No, todo lo hizo muy bien tú, Bernardo, todo lo hizo bien el Canelo, lo vi rápido, lo vi fuerte, certero, casi con las mismas combinaciones, no le vi, la verdad, con todo respeto, no le vi fuera de lo normal, nada, la verdad. Casi siempre tirando sus mismas combinaciones, el López, la derecha para arriba, su jazz muy certero y su gancho también muy bien, pero son todas las combinaciones que tiene, o sea, no tiene mucha, que digamos, mucha variedad de golpes, ¿me entiendes? Ahora, para Julio, ¿qué necesita? ¿Necesita descansar? ¿Necesita un combate fuerte? ¿Qué le has dicho como padre y como consejero? No, mira, definitivamente Julio no puede volver a pelear en 164 libras ni 165 libras, él tiene que pelear en 168 libras, porque es el peso ideal por él, por su estatura, por su comprensión. No, decirle simplemente que medite, que las cosas no salieron como uno pensaba y pues a mí me hubiera gustado, la verdad, que hubiera dado más espectáculo, que hubiera dado más golpes, pero cuando el cuerpo no te responde, Leonardo, pues ¿cómo le haces? Bueno, Julio, agradecemos estos momentos aquí en El Vestidor y a pasar el tiempo con la familia en estos momentos que me imagino son complicados. No, fíjate que no son complicados, gracias a Dios, como te digo, mi hijo está bien, está muy sano, gracias a Dios, eso es lo principal, ¿me entiendes? O sea, Canelo no le pegó una golpiza, simplemente Julio no tiró golpes y esa fue la diferencia. Muchas gracias, con Julio César Chávez, padre, soy Bernardo Zola. No podía, simplemente no podía, la respuesta de Julio César Chávez Jr. ante su padre, que le pedía que soltara más golpes, lo cual confirma lo desgastado que realmente estaba, Juanma, ya nos lo decías, se veía un Junior en los huesos a comparación de un Canelo macizo, que no por ello perdió nunca la velocidad. Sí, el factor bajar de peso es un punto importante para cualquier peleador, lo hizo muy bien Julio César Chávez Jr., el marcar esa división que estaban pidiendo, 164.5, pero yo pienso que lo hizo para no pagar la multa que tenían pactada, cada libra que se pasara un millón de dólares, fue lo que lo hizo, pero también se mermó en la cuestión prácticamente para no tirar golpes, cansado, lento, sin ganas de hacer una pelea importante. Se engañan si creen que la situación del peso es la diferencia, son los niveles de habilidades boxísticas de uno y otro. Se van acabando los argumentos pelea tras pelea de Chávez Jr., se van acabando, siempre es el peso y las libras. No, 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 o también hablamos de un tema de indisciplina, no, no, no le busquemos, hoy el Canelo le dio un repasón, punto, le dio un repasón en el nivel de las grandes ligas del boxeo. Claro, el peso no ayudó, ¿verdad? David, Jorge, el peso, cuando tú te esfuerzas y das un peso que no estás acostumbrado a dar, te cobra factura, pero bueno, este también no es una excusa, no es una excusa en el cual decir, mermó a Julio y no poder una gran pelea. Si en este caso, si Julio se siente cansado, arriesgo uno, dos rounds, busco cómo ganar la contienda por la vía del locaudo. Sí, si tengo gasolina para tres rounds, le entrego tres rounds y se acabó, a ver qué pasa. Es la misma conversación que tuvimos en el 2012, cuando cayó con Sergio Maravilla Martínez. Igual, la misma. Y es que prácticamente para el cuarto round esto ya estaba más que definido, no se veía claridad. ¿Por qué no parar la pelea, Jorge? Ah, no, bueno, porque ese round 12 contra Sergio Maravilla Martínez en 2012 le da la esperanza a todo mundo de que el junior en cualquier momento puede cambiar el rumbo del combate con un golpe. Por eso no iban a parar el combate. Yo tenía a un lado a Robert García, entrenador del año, hace un par de años en el boxeo, y en el tercer round me dijo, Robert García, es una masacre y tienen que parar la pelea. Sí. En el tercer round. Y ni siquiera un round. Tú debes salir, bueno, yo traté de contar positivamente un round para Chávez Jr., no lo encontré. Perdió todos los rounds. Yo, sí, sí, sí. Yo, hablan de un tema físico, del tema del peso, hablan de un tema de habilidad, y yo también hablo de un tema mental, ¿eh? A veces me parece que le falta un poco más de decisión a Julio Cedro Chávez Jr. para realmente tirarse por la pelea, para tomar los riesgos que tiene que tomar, para... No lo sé, yo lo sentí muy nervioso antes de la pelea, al momento de subir al cuadrilátero. No lo sé, es una decepción porque todos esperábamos y jurábamos que tendríamos hoy una pelea más competitiva. ¿Te acuerdas que les pregunté, David, si esta pelea podía fallar? Sí, dijimos que no. No, dijimos que no, nos atrevimos a decir que no, nos equivocamos rotundamente. Qué pena por el público, que pagó el pago por eventos. No, 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 no. Es que, caballeros, ¿era acaso muy difícil imaginarse, desde el momento en que aceptaron pactar este combate, que llevar a Julio César Chávez Jr. a ESP, ¿sabrá sacrificarlo demasiado? Sí, pero ¿hasta dónde subió el Canelo? ¿Le dio cuatro kilos y medio a Chávez Jr.? ¿Subió diez libras el Canelo también? Bien, ¿qué más ventaja? Ahora, fue un error subir con Fonfara y fue un error bajar para el Canelo. Sí, sí, sí. Entonces, busquemos a dónde quiere boxear, entonces, ¿en qué peso quieren y contra quién quieren boxear? No, yo creo que no podemos buscarle pretextos. No le busquemos pretextos. Chávez Jr. no ha hecho la carrera que todos pensamos que es. Le ha quedado grande el apellido, lamentablemente. Es un buen muchacho, yo le estimo, lo quiero mucho, quiero mucho a su padre, lo respeto mucho, pero es una realidad. Aquí hay algo, yo creo, David, Jorge, Cari, hay que sacarse esos miedos que creo tiene psicológicamente Julio César Chávez Jr. El temor a algo, no sé, el poder, porque le afecta, no lo deja ser, no lo deja crecer. Tiene 31 años ya. Tiene 31 años, pero bueno, 31 años, ahorita en la actualidad prácticamente es un peleador joven, podemos decirlo así, pero la cuestión psicológica no lo ayuda a crecer, no lo ayuda a desempeñar cosas buenas, y no nada más en el boxeo, fuera del ring también. Es un buen muchacho, le alcanzó para ser campeón del mundo, y es un campeón de otro nivel. No, está la élite y luego campeones de otro nivel. Es una pena que no estemos hablando tanto del Canelo hoy. Esa debería ser la charla, la gran noticia de hoy es el pacto con Triple G para septiembre. Que por cierto HBO tenía todo preparado, yo no entendí eso. Desde hace una semana, David. Parecía lucha libre. Desde hace una semana pactado. Golovkin había anunciado que no iba a estar en la pelea, de repente apareció ahí en la pantalla. Pero entró con música y tenía listo un video, y casi casi les pide, este compañero nuestro, ¿cómo se llama? De HBO, este, bueno, se llama el nombre. Les pide que hagan el Face Off, casi casi, los entrevistó ahí encima del ring. Kederman, correcto. Y acordaron pelear el 16 de septiembre, estaba todo listo. Por ello veía la pelea de manera tan tranquila, tan ecuánime. Espero que sí, espero que sí. El Canelo había anunciado que el 2017 sería su año. ¿Vendría su consagración con Gennady Golovkin? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que la gente tiene que empezar a darle crédito a este muchacho en lo que hace. Es un campeón del mundo en dos divisiones. Ya si te cae bien o te cae mal es otra cosa. El muchacho es un buen peleador. Y lo viene demostrando de manera frecuente. Tiene una racha de siete victorias consecutivas y cinco ante campeones o ex campeones del mundo. Y no está enfrentando bultos ni mucho menos. Hoy tristemente no tuvo rival. Sí, hoy enfrentó prácticamente un bulto. Así podemos llamar a Chávez. Un entrenamiento. Fue eso. Un entrenamiento. Sí, sí. Creo que en la sesión de sparring había más... El Canelo tendría más oposición. Ahora, sí estoy de acuerdo con Jorge Eduardo. Me parece que sí. Aún los detractores del Canelo. Yo levanto el brazo, la mano. Tengo que admitir que este muchacho es un tipo serio, profesional, disciplinado. Sale al ring sabiendo lo que quiere hacer. Es que si cuestionas la carrera del Canelo, tendrías que cuestionar lo de Chávez Jr. Sí. No, no, no. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hoy no alcanzo a medirlo totalmente porque no tuvo rival. Pero hay que reconocerle que él hizo su trabajo. Trabaja. Trabaja. Hizo su trabajo. El punto clave y la credibilidad, pienso que al 100% para el Canelo Álvarez está en septiembre. Con Triple G. Con Golovkin. Él se consagra con esa pelea. Yo creo que no ha tocado todavía su techo boxístico el Canelo Álvarez. Es joven, no tan joven como nos quieren hacer pensar. 26 años tampoco es ser un escuincle en el boxeo. 26 años es una edad madura. Está al 100% en su mejor momento. Y creo que todavía no toca su techo boxístico. Creo que puede seguir mejorando. No estoy pidiendo que cambie de esquina, ni mucho menos, porque hace un equipo fabuloso con los Reynoso. Pero necesita una frescura en sus entrenamientos. A lo mejor cambiar de sede, intentar otras cosas, pero va muy bien. Cada vez luce mejor el Canelo, de verdad. Señores, dado lo que escucho en estos momentos acerca de este combate contra Triple G, quiere decir que entonces si logra el Canelo llevarse una ventaja contra Genardi Golovkin, ahora sí podrán callar todas las bocas de aquellos detractores. Ya no podremos seguir cuestionando acerca de la carrera que ha hecho Saúl Álvarez. Nunca van a terminar. Pero hay que ver cómo es la pelea, Cari. También vamos a ver cómo es la pelea. Hay que ver si se va la decisión. Hay que ver si se va la decisión. El otro es un gran pegador de una condición. Realmente el hombre más temido hoy en día por sus puños en el boxeo profesional. Y yo creo que Canelo Álvarez tiene más aptitudes boxísticas que Golovkin. Creo que tiene más condiciones. Y me parece a mí que... Pues es ganancia, ¿no? Golovkin está ahí en el top 5 libra por libra. Oye, Jorge, David, Cari. No es culpa de la afición. Es culpa del mismo equipo y el mismo Canelo. ¿Cómo se desarrolló su carrera? Los detractores van a estar siempre, sí. La antipatía. Pero este tipo de exhibiciones, lamentablemente, este tipo de peleas le hacen daño al boxeo. Hoy había millones de personas en México viendo la televisión abierta. Había también gente que pagó, hizo el pay-per-view. Y la gente se ve decepcionada porque no vio una pelea competitiva. Eso pienso que el boxeo sigue su curso. Aquí van a hacer que los aficionados sean más seleccionadores en cuanto a ver una pelea. ¿Por qué? Porque hay muchas peleas que dejan mucho que decir. Sí, es ahí donde pesa más el trabajo de uno, la opinión de uno, para indicarle el camino al público exactamente. Mucha gente pensaba que Chávez Jr. podía ganar una pelea por los puntos ante el Canelo Álvarez. Y creo que se dijo desde el principio, imposible. Pues, caballeros, todos nos quedamos con ganas de ver aquella batalla épica que tanto se nos había prometido. Vamos a regresar los micrófonos con ustedes al C-Sport Center.